El derecho de las obligaciones es una rama fundamental del derecho civil que regula las relaciones jurídicas en las que una persona, llamada acreedor, tiene la facultad de exigir de otra, denominada deudor, una prestación o una abstención. La obligación jurídica es, en esencia, una relación jurídica entre dos partes, en la cual el deudor se compromete a cumplir con una prestación que puede consistir en dar, hacer o no hacer algo. La obligación se compone de varios elementos esenciales los cuales se enumeran a continuación. 1. Sujetos. Son las partes involucradas en la relación jurídica. El acreedor es quien tiene el derecho de exigir el cumplimiento de la obligación, mientras que el deudor es quien debe cumplirla. 2. Objeto. Es la prestación que debe ser cumplida por el deudor. Puede consistir en dar, es decir, entregar algo, hacer, lo que implicaría realizar una acción o bien no hacer, es decir, abstenerse de realizar una acción. 3. Vínculo jurídico. Es la relación legal que une al acreedor y al deudor, otorgando al primero el derecho de exigir el cumplimiento y al segundo el deber de cumplir. 4. Causa. Es la razón o el motivo jurídico que da origen a la obligación. La importancia de la obligación radica en que establece derechos y deberes recíprocos entre las partes, lo que permite la realización de intercambios y la satisfacción de necesidades en la sociedad. 5. Ejemplo de obligación. Un ejemplo clásico de obligación es el contrato de compra-venta. Supongamos que Ana compra un automóvil de Juan por 50 mil pesos. En este caso, Ana tiene la obligación de pagar los 50 mil pesos a Juan, mientras que Juan tiene la obligación de entregar el automóvil a Ana. Aquí se observa claramente la relación de deuda y crédito. Ana es la deudora de la suma de dinero, y Juan es el acreedor de esa suma, mientras que Juan es el deudor de la entrega del automóvil y Ana la acreedora de dicho bien. Teoría general del contrato. La teoría general del contrato se ocupa de estudiar los elementos esenciales, la formación, los efectos y la extinción de los contratos. Esta teoría proporciona un marco conceptual para entender cómo funcionan los acuerdos legales entre las partes y cómo se resuelven los conflictos que puedan surgir. Entre los elementos fundamentales de la teoría general del contrato se encuentran Autonomía de la voluntad. Es el principio según el cual las partes tienen libertad para celebrar contratos y determinar su contenido, siempre que no contravengan la ley, la moral o el orden público. Consensualismo. Implica que el contrato se perfecciona por el mero consentimiento de las partes, sin necesidad de formalidades adicionales, salvo en casos específicos establecidos por la ley. Fuerza obligatoria. Una vez celebrado válidamente, el contrato tiene fuerza de ley entre las partes y debe ser cumplido de buena fe. Efecto relativo. Los contratos solo producen efectos entre las partes que lo celebran, salvo excepciones legales. Buena fe. Las partes deben actuar con honestidad y lealtad tanto en la formación como en la ejecución del contrato. Función social. Los contratos deben cumplir una función social y económica, no solo satisfaciendo los intereses de las partes sino también contribuyendo al bien común. La teoría general del contrato también aborda aspectos como la capacidad de las partes, los vicios del consentimiento, la causa y el objeto lícito, la interpretación de los contratos y las consecuencias del incumplimiento. Contrato. Un contrato es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas, con el fin de crear, modificar o extinguir obligaciones. Los elementos esenciales del contrato son el consentimiento, el objeto y la causa. Ejemplo de contrato. Consideremos el ejemplo de un contrato de arrendamiento de vivienda. En este tipo de contrato, el arrendador se obliga a ceder el uso y disfrute de una vivienda al arrendatario a cambio de un precio cierto, que normalmente se traduce en el pago de una renta mensual. Aquí, el consentimiento se manifiesta en el acuerdo entre ambas partes de celebrar el contrato. El objeto es la vivienda y el precio del arrendamiento, y la causa es el beneficio mutuo que obtienen las partes. El arrendador recibe una renta y el arrendatario obtiene un lugar para vivir. Formación del contrato. La formación del contrato implica varias etapas, desde las negociaciones preliminares hasta el perfeccionamiento del acuerdo. Los principales pasos en la formación de un contrato son la oferta, la aceptación y la concurrencia del consentimiento. Oferta. Es la proposición que una parte hace a otra para celebrar un contrato con términos específicos. Aceptación. Es la conformidad de la otra parte con la oferta recibida. Concurrencia del consentimiento. Ambas partes deben estar de acuerdo en los términos y condiciones del contrato, y debe haber una clara manifestación de la voluntad de obligarse. Ejemplo de formación del contrato. Imaginemos una situación en la que una empresa de software ofrece sus servicios de desarrollo a una compañía. La empresa de software envía una propuesta detallada que incluye el alcance del trabajo, el precio y los plazos. La compañía receptora revisa la oferta y envía una aceptación por escrito, indicando su conformidad con los términos propuestos. Aquí, la oferta inicial y la aceptación posterior constituyen la formación del contrato, culminando con un acuerdo vinculante entre ambas partes. Nulidad del contrato. La nulidad del contrato se refiere a la ineficacia del contrato debido a la falta de alguno de sus elementos esenciales o por la presencia de un vicio en el consentimiento. La nulidad puede ser absoluta o relativa. Nulidad absoluta. Se produce cuando falta un elemento esencial del contrato, como el consentimiento, el objeto o la causa. Un contrato nulo absolutamente es inexistente desde su origen y no produce efectos jurídicos. Nulidad relativa. Se produce cuando hay un vicio en el consentimiento, como el error, la violencia, la intimidación o el dolo. Un contrato con nulidad relativa puede ser anulado a petición de la parte afectada, pero mientras no sea anulado, produce efectos jurídicos. Ejemplo de nulidad del contrato. Consideremos un contrato de compraventa de un inmueble celebrado bajo la influencia de una amenaza. Supongamos que Juan amenaza a Pedro con divulgar información comprometedora si no le vende su casa a un precio irrisorio. Pedro, bajo la presión de la amenaza, accede a vender. En este caso, el contrato puede ser anulado por nulidad relativa, ya que el consentimiento de Pedro fue viciado por la intimidación ejercida por Juan. Como podemos observar, el derecho de las obligaciones y la teoría general del contrato son pilares esenciales del derecho civil que estructuran gran parte de las relaciones jurídicas en la sociedad. La obligación es el vínculo jurídico que une a un deudor y un acreedor, imponiendo al primero la necesidad de realizar una prestación a favor del segundo. Los contratos, como fuente principal de obligaciones, requieren una formación cuidadosa, donde la oferta y la aceptación deben ser claras y libres de vicios en el consentimiento. La nulidad del contrato, sea absoluta o relativa, garantiza que las relaciones contractuales se mantengan justas y equitativas, protegiendo las partes de acuerdos injustos o coercitivos. La comprensión y correcta aplicación de estos conceptos es fundamental para asegurar la validez y eficacia de las transacciones jurídicas, fomentando la seguridad y confianza en el ámbito civil y comercial. Una vez comentado lo anterior, es menester mencionar que las obligaciones no solo nacen del compromiso establecido en los contratos, sino que ésta pueden derivar de otras fuentes como la ley, los delitos, los cuasi-contratos, los hechos ilícitos, etc. Sin embargo, estas y otras modalidades serán mencionados en próximos videos. En síntesis y con respecto al presente contenido, el derecho de las obligaciones y la teoría general del contrato no solo estructuran la base de innumerables interacciones diarias, sino que también protegen a las partes involucradas, asegurando que los acuerdos sean justos y válidos. La precisión en la formación de contratos y la capacidad de anular aquellos que no cumplan con los requisitos legales son mecanismos esenciales para mantener la integridad del sistema jurídico y la justicia en las relaciones contractuales. Fin del presente video.